Hola, te invito a una carrera hasta el cerro. Quien pierda, le debe al otro una experiencia musical inigualable. ¡Vamos! Bueno, como ganaste los prometidos deuda, te presento a la banda municipal de Guayaquil. Hace un siglo, en algún lugar de Guayaquil, empleados municipales improvisaban su música después del trabajo. Así fue el comienzo de la legendaria banda municipal. Y fue en los años 60 cuando se oficializó esta banda, pero pasó un poco desapercibida. Luego llegó el maestro Luis Isorieta, el director, que cambiaría un poco el juego y crearía el sonido que la banda necesitaba. ¿En qué consiste el proyecto Vive la Música Guayaquil? Cierto público no puede acceder a su banda. Entonces nosotros nos vamos a los barrios periféricos, a los barrios más lejanos, y nosotros llevamos el lápiz hacia ellos. Ese es el proyecto. Carmina, la estuve viendo por ahí, que estuvo bailando, cantando, también con su familia, aquí disfrutando en el Faro, la banda municipal. Cuénteme, ¿qué sintió al estar aquí disfrutando la fiesta de Guayaquil? Por supuesto, Guayaquil es vida. El guayaquileño baila, vive, está siempre alegre. Y esa es la fiesta de Guayaquil, hay que vivirla con alegría. Clarinetes, saxofones, trompetas, trombones y 33 músicos, bajo la dirección del maestro Luis Isorieta, llenan de magia musical nuestra ciudad. No te pierdas su próxima presentación, que te la dejamos aquí en la descripción. Y que la música siga para siempre. ¡Suscríbete al canal!